¡Ajúdame, policía! ¡Chica, policía! ¡Ajúdame! ¿Alguien nos está llamando? ¡Démonos prisa! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡No se encanta ayudar! ¡No se encanta rescatar! ¡Ahhh! 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 ¡Y que pongo a chocarte! ¡Ahhh! 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 ¡Buen trabajo! ¡Ahhh! 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 ¿Alguien se siente enfermo? ¡Viene doctora C! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh no! ¡Ahhh! ¡No! ¡Wow! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡eh! ¡Ahh! ¡Oh no! ¡HAhhh! ¡Ahh! ¡ enhance! ¡Sí! Nos encanta ayudar Nos encanta respetar ¡Vamos! 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 Y por mucho fuerte, cura la enfermedad siempre Por estas gente curamos Siéntose cura, vuelta abajo ¡Ayúdame! ¡Chica Policia! ¡Ayúdame! 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 ¡Muy ama! ¡Encore o chica policía! ¡No! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy Chica Policia! Chica Policia, resta aquí Chica Policia No te dejarás o no, Chica Policia ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Vendré y te ayudaré No seas un matrón Todo está bien No, 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 no ¡Ayuda-me! ¡Ayuda-me! ¿Necesita de mi ayuda a la policía? ¿Qué enigma? ¡Si a la chica policía! ¡Hmm! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y da! ¡Yea! Sí, soy chica policía Chica policía, está aquí chica policía No te deja razón, chica policía Vendré, te ayudaré No seas un matrón, todo está bien ¡Gracias! ¡Mami, dame, por favor! ¡Mami! ¡Oh, dame, por favor! Bebe, ahora se me sienta ¿Puedes elegir solo o no? Elje un color para ti, por favor ¿Qué color quieres? Amarilla, verde, rojo, azul Bebes, vamos a elegir tu piruleta Bebes piruleta verde Sí, sí, sí Bebes piruleta amarilla Sí, sí, sí Bebes piruleta azul Sí, sí, sí Bebes piruleta roja Sí, sí ¡Mami! ¡Oh, dame, por favor! ¡Mami! ¡Dame, por favor! Bebe, ahora se me sienta ¿Puedes elegir solo o no? Elje un color para ti, por favor ¿Qué color quieres? Amarilla, verde, rojo, azul Bebes famoso, elegí tu helado Sí, 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 sí Bebes el lado verde Sí, sí, sí Bebes el lado mariló Sí, sí, sí Bebes el lado rojo Sí, sí, sí Bebes el lado azul Sí, sí, sí ¡Mami! ¡Dame, por favor! ¡Mami! ¡Oh, dame, por favor! Bebe, ahora se me sienta ¿Puedes elegir solo o no? Elje un color para ti, por favor ¿Qué color quieres? Amarilla, verde, rojo, azul Bebes famoso, elegí tu globo Sí, bebes globo rojo Sí, sí, sí Bebes globo azul Sí, sí, sí Bebes globo verde Sí, sí, sí Bebes globo amariló Sí Un globo Un globo Un globo Oh, no! ¡Misocused! Creo que alguien se esconde ahí Que tengo miedo cuando está oscuro No puedo dormir porque temblando en mi cama Y lloro del horror Ay, 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 ay Bebe de mí que te da miedo No puedo ver un monstruo aquí Bebe, calmate, para de llorar Duerme ahora, dulces sueños Creo que alguien se esconde ahí Yo tengo miedo cuando está oscuro No puedo dormir porque temblando en mi cama Y lloro del horror Ay, 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 ay Bebe, dime que te da miedo No puedo ver un monstruo aquí Bebe, calmate, para de llorar Duerme ahora, dulces sueños Creo que alguien se esconde ahí Oh, ya tengo miedo cuando está oscuro No puedo dormir porque temblando en mi cama Y lloro del horror Ay, 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 ay Bebe, calmate, para de llorar Duerme ahora, dulces sueños Oh, ya tengo miedo Caca Orinal Orinal Necesito un orinal Cuore hacer caca Caca ¡Mamá! ¡Dame! ¡No! ¡Dame! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Dónde es ese norinal? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos tenemos norinal! ¡Cuáles han segundido! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dami! ¡Oh, Dami! ¡Oy! ¡Oy! ¿Dónde es el Orinale? ¡Oh, oh! ¿Nos vemos el Orinale? ¿Quieres acercarme? ¡Orinale! ¡Oh! ¡Oh!